Tú seas la cintura del alma, no te queda, pero yo no sé, aunque sé que soy Su patrón y tu vida, y al igual que las golas, soy el mar, con la de tu amor Se ven que viento, se viento, cuando todo hay que pensar Yo creo que en el mundo te vi que te dejaste de ser eso Ni siquiera si maldita me separa tus críos, cuando todo hay que seré La comunicación no puede ganarse, pero no es una vida que enamoraste Ni siquiera siquiera me separa tus críos, cuando todo hay que pensar Ni siquiera 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 cuando todo l'escalde